Muy buenos días, tardes, noches, muy buenas tardes, días o noches, depende de cómo lo vean. Amigos y suscriptores de YouTube, Facebook y Twitter. Ahorita les traigo las imágenes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional y de Water Channel. Bueno, acerca de este huracán que está ya encima de nosotros casi, yo creo que aproximadamente 2, 3 de la tarde ya estará encima de nosotros echando todo el agua. Aquí estamos en el iPad, vamos a ver, 11.53 sonorita, 24 grados centígrados, Ciudad Constitución, está lloviendo. Y aquí dice que seguirá lloviendo miércoles y jueves, miércoles, miércoles más o menos, y jueves ya muy poco. Ok, vamos a ver, Servicio de Water Channel, ese es el que, los pronósticos de Water Channel son los que más me gustan de hecho. Ok, aquí dice que está lloviendo. Ok, vamos a los mapas. Ok. Aquí nos marca, que está encima de nosotros, todo esto que está aquí falta que llegue. Todo esto, todo esto, todo esto, o sea lo que ahorita nos está pegando las lluvias son estas, este pedacito. Entonces nos falta todo esto que está acá, todo esto que es el centro. Esto es la lluvia más fuerte, la lluvia más fuerte. Y pues nada, eso es lo que ahorita está pasando. Prepárense con su botana, con todo lo que necesiten. Porque ahorita en la tarde va a llegar. Miren, si ven, si ven ahí, aquí estamos en Ciudad Constitución. Va a pasar por encima, va a pasar por encima de nosotros. Entonces toda esta lluvia le falta, le falta que entre toda esta lluvia. Ok. Esos son los pronósticos de Water Channel. Ok. Vamos a cerrar el correo que me llegó. Vamos a entrar al Facebook, no, al Facebook. A imágenes del satélite del Servicio Meteorológico Nacional. Ok. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Pero es en realidad lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo. Ya está encima de nosotros. Pues realmente va a ser pura agua. Va a ser pura agua. Pura agua lo que estará pegando aquí. Entonces, amigos de Facebook, Twitter y YouTube. Prepárense porque se viene más agua. Más agua. Lo bueno es que ya reservé yo mi ochito, mi botanita y todo. Y lo bueno también igualmente es que aquí en la casa no entra nada de agua. Eso es lo muy bueno. Eso es lo bueno. Entonces, les digo, prepárense con todo. Esos son los pronósticos que me del Servicio Meteorológico Nacional y los pronósticos de Water Channel a través de mi iPad. Cuídense mucho. Un saludo por ahí. Un saludo. Bye, bye.